Bienvenidos a los tutoriales de Adobe Photoshop CS3 En este primer tutorial vamos a aprender a conocer la interfaz de Photoshop Para después en futuros tutoriales ir aprendiendo conforme a ejercicios y explicaciones más detalladas Lo primero que vamos a tener que aprender es que básicamente hay como cuatro espacios Que sería el lienzo, es el primer espacio, es el lugar donde vamos a trabajar Este segundo es nuestra barra de herramientas principal Donde tenemos aquí todas las opciones para poder crear nuestros contenidos, nuestros tutoriales e imágenes, retoques, etc. Esta tercera parte es la de barras principales de menú Aquí podemos encontrar más opciones acerca de distintos elementos Filtros, podemos trabajar con selecciones, con las capas, imágenes, editar y archivos Por ejemplo para editar nuestros documentos Aquí abajo aparecen más que nada las opciones secundarias de nuestras herramientas principales Para poder configurarlas de una forma mejor Y por último esta tal vez es la más complicada Pero no tan difícil de aprender Esta se refiere a la barra de los paneles en los que vamos a poder trabajar Esta es la de capas, para crear capas nuestros canales, nuestros trazados, colores, estilos En nuestros navegadores Lo que tenemos que aprender en estas versiones a partir de las SC3 y las SC4 Es que podemos contraer nuestros menús Y poder trabajar independientemente nada más con uno Podemos incluso contraerlos a un máximo Podemos sacar varios Y podemos arrastrarlos fuera del contenedor Podemos volver a meterlos Y básicamente eso es lo primero que haremos en este primer tutorial Bueno crear un nuevo documento Es archivo nuevo Aquí podemos ponerle el nombre Este se va a designar cuando lo guardemos Bueno aquí te dan un par de formatos para editar tu nuevo documento Y aquí podemos editar tanto la anchura como la altura Podemos escoger entre distintos formatos de medida Nuestra resolución siempre vamos a ocupar 72 Es como una medida más estándar Color del modo vamos siempre a escoger RGB Color o en algunos casos vamos a escoger Grayscale o escala de grises 8 bits Y bueno tenemos opciones más avanzadas Pero esto es lo más importante que debes conocer Antes de utilizar Photoshop SC3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!